Buenas tardes, mi nombre es Bárbara Canales, encargada del Programa Nacional de Inmunización del CESFAM. El día de hoy me dirijo a ustedes para invitarlos a que acudan al gimnasio para realizar la vacunación de los rezagados de los colegios de la vacunación de campaña escolar de TPA, que es contra la disteria, el tétanos y la tos convulsiva para primero y octavo básico y BPH, que es contra el virus del papiloma humano para los niños de cuarto y quinto básico, ya que la asistencia al gimnasio para estas vacunas ha sido baja en las dos primeras semanas del mes. Por tanto, es importante que como padres se hagan responsables de acudir al vacunatorio a realizar la puesta al día de estos niños que se encuentran rezagados. Por nuestra parte está toda la disponibilidad de las vacunas en el horario continuado del gimnasio desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a jueves y el día viernes hasta las 3 de la tarde. Importante que traigan a sus niños ya que esta campaña escolar es obligatoria. En caso de que algún padre de estos niños rezagados no haya firmado la orden de rechazo en el colegio, tiene que acudir al gimnasio a poner al día a sus niños. Por eso los invito a que se acerquen, está todo dispuesto para que ustedes puedan acudir y colocar a sus niños al día con estas vacunas. Muchas gracias.